Música 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 A eso le llamo arte, el dominio del demonio que me usa como estandarte Pa' conquistar la luna, pero no con banderas, conquistarla a mi estilo Con un tiro de poemas, pero pesan menos estos allá arriba que en el viejo Por eso dobló el esfuerzo y eso no lo hace cualquiera Que crea que el universo solo se encuentra allá afuera A mi no supera, soy el astronauta más concreto El que más vacío tiene, vení entre poquien al Ojalá fuera sencillo como usar el alfabeto y escribir 32 líneas Pa' ponerme a rapear, por lo que antes no lo hacía Las cosas más pequeñas van poniendo mis carencias Busco todo lo extremo que esa piel de gallina Reemplazé mis farce gallo que me dio la competencia Quizá no te vi, pensaste que un adversario me daría el combate Quépate contigo por orgullo o quizá me perdí Por ese astrolabio, por tener este tipo un astro alejado de los tuyos Pero lo encuentro en latitud, en los círculos morales Mis infinitesimales batidos como ningún Veo lo menos común en las cosas más vulgares Por eso sé que aún hay fuego en mis lunares Vamos a incendiar la luna A ver la gente un poquito Vamos a incendiar la luna Como dice Vamos a incendiar la luna 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 Esto se llama Vamos a incendiar la luna Una jornada de cultura Así que todos ustedes están cordialmente invitados Si tienen amigos que también improvisan Tienen canciones, alguna letra guardada por ahí Y quieren hacer uso de este escenario Quieren debutar Lo pueden hacer, es un espacio libre Entonces la doble C Ahí está para todos ustedes Por favor un aplauso grande para estos muchachos Que también están compartiendo el arte para ir cerrando Bueno, 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 ya está Después del camuflaje Después de los mensajes que se... Que transitan por televisión Después del camuflaje Después de este maldito mensaje Después de tener medio mal el engranaje A las cosas bien, no hagas quien se paraje A las cosas bien, no lo tomes como un juego Con la mano al pecho, siempre gritando de nuevo Gritando de echos Diciendo al mundo todo lo que vemos No queremos, percibimos, percibimos, pero no lo hacemos Este sentimiento, este respeto a la moral Están padeciendo Este sentimiento, este respeto a la moral Están padeciendo Y esto sale de un manco que aquí de improvisa En el parque Bolívar ha sido un pelatista Vamos normal, loco, sin tener miedo Vamos con ver nuestra perrojita Me muestres el dedo con el apoyo en serio Sale normal, porque mucha gente está con el privilegio Escuchar un poco de hip hop De hacer esto, de poner a la movilidad No quiero nadar con el dos Esto es el camuflaje Después de leer el Esa manteca mensaje Después de tener medio mar Es un renaje Van a las cosas bien, no hagas quien se paraje Esto es el camuflaje Después de... que se llama hasta cuando, nunca me canso de cantar esta canción hasta cuando las mujeres que no hasta cuando será este lamento pienso que todo está un beso quiero olvidarme de lo amar no soñando, trabajando y mejorando hasta cuando será este lamento pienso que todo está un beso quiero olvidarme de lo amar no soñando, trabajando y mejorando no hay ya que el niño y a mi niño va a un beso no trabaja, sale por la noche con trabaja para el pobre la madre se... FUEL 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 wiari soñando es como te haces Oquikillos, fileros y toples que atuventó menos díxano de tanta espalda Que estuviera en la oportunidad de pisar que te pisaba Pero no pasa nada, yo tengo la certeza Sé que todo eso a tu día cambié También la gente en este buzo también va al aire Me preguntan hasta cuándo es el abrigo Y te diré que hoy es cuando, porque mañana nunca llega Es hora de quitarnos de estas ventas que nos ciegan El orgullo, bota a tu papá La maldad no lo hagas cargar Porque es armas que te puedes derrotar Armas que te puedes disparar Loquitos que te pueden llegar a matar Por una moneda te dejaste ir a buena espera Y al fin de esta vieja cabecera Hijo, el diablo duerme, me dijo mi jefa Ahora me doy cuenta Eso es la pura verdad Hasta cuándo será este lamento Pienso que todo está muy denso Quiero olvidarme y a lo amar No soñar, no trabajar ni mejorar Hasta cuándo será este lamento Pienso que todo está muy denso Tienes veces, te lo hab해� fate Tienes veces, pal WIL muito bien Quiero olvidarme y arrastra La microfilm O el auge Park El Cristo Que se puede despertar Quiero esperar Pienso que todo está muy denso En el rodаковo R conferir Ca Tienes veces, Pienso que VP Pienso que todo está vache Troubado Gracias. 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 Gracias.